El partido que pinta para ser el más atractivo de la jornada es el Real España contra Motagua. Vientos de cambio en el conjunto aurinegro. El proceso de Julio El Palomo Rodríguez finalizó y ha tomado el volante Joche Valladares. Experimentado en selecciones menores, parte de la estructura aurinegra desde hace un par de años. Hombre que quiere escribir una historia importante también en la primera división. Muchos lo ven como un interinato, otros lo consideran capaz de permanecer largo tiempo. Lo cierto es que Joche comienza con la buena noticia de que Bubba López se renovó con la máquina. El arquero quiere retomar la titularidad, tanto en el Real España como en la selección, donde fue indiscutible durante varios años. Mientras tanto, del lado motagüense, muchas dudas. Nimrod Medina está contra las cuerdas. Perdió contra el Olimpia en el Clásico. Después fue humillado por la Liga Deportiva Alacuelense. En Costa Rica, esto por la Copa Centroamericana. Muchos rumores apuntan a que la de hoy es la última oportunidad. Que si no gana, será cesado del cargo. La presión es inmensa. La última vez que jugaron en San Pedro Sula, el Motagua ganó 3 goles a 0. Real España contra Motagua. Lindo partido, mucho por definir hoy. Por Deportes TVC. Para 5 Deportivos Relígios y Marmara Diaga.